Ya no suenan las campanas, ya no se oigan el radio, he cantado a la mañana, porque un pueblo está llorando. Fuiste querido por todos, y todos te recordamos, tu nombre queda en la historia, como un paciente sobado. Allí en vez, chileno y no americano, hombre de paz y esperanza, tu pueblo está llorando. Tú despreciaste la guerra, por el bien de tus santanos, todo tu pueblo te adoraba, y hoy te quiero regresar. Seguiremos adelante, como tú no haces seriano, iremos todos venidos, por el bien de tu pueblo amado. Ayer, chileno y no americano, hombre de paz y esperanza, tu pueblo está llorando. Ya no suenan las campanas, ya no se oigan el radio, que cantaba la mañana, un pueblo está llorando... Así que vayamos Gracias por ver el video.